Cuando la mar, la mar se torna apaciguada, calmada Suele la mar robar azules de los cielos Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, su velo Mientras se empieza a despedir la madrugada Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, su velo Mientras se empieza a despedir la madrugada Cuando la mar, la mar se torna compañera de veras Le da su seno intenso, inmenso al hombre armado Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos Para romper así su calma mañanera Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos Para romper así su calma mañanera Cuando la mar, la mar se torna por el día melodía Del pájaro salado y salada la piragua Fugas canción razón que sale de las aguas Sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía Fugas canción razón que sale de las aguas Sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía Cuando la mar, la mar se torna cariño Cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos Tan lejos con la brisa A la rojiza, raya rojiza Que en la tarde rojiza Allá en el horizonte se posa y se reposa A la rojiza, raya rojiza Que en la tarde rojiza Allá en el horizonte se posa y se reposa Cuando la mar, la mar se torna retrechera y arretera Se oyen pelear, pelear la noche y la turquesa Se ve llegar de pronto y pronto La tesada y triste Tal vez afortunadamente pasajera Cuando la mar, la mar oscura y meditada, cansada Se enciende con la luna, su luna y la santilla Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas Para volverse nueva, de nuevo apaciguada Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas Para volverse nueva, de nuevo apaciguada Para volverse nueva, de nuevo apaciguada